Muy buenos días hermanos, damos muchas gracias a Dios por este día 31 de enero de 2021 y damos muchas gracias a Dios por sus cuidados, por su protección, por la provisión que nos ha dado en todo momento y porque nos ha ayudado a recuperarnos a aquellos que tal vez nos ha dado algún problema de enfermedad, incluso diferente al COVID, pero estamos muy agradecidos porque nos ha cuidado en su mano, porque su voluntad se lleva a cabo en nuestras vidas. Entonces sabemos que como creyentes no estamos exentos absolutamente de nada, de problemas, de enfermedades, de tener aflicciones, pero Dios es quien nos sustenta, Dios es quien nos guarda, Dios es quien simplemente nos mantiene firmes y para seguir adelante. Agradecemos por los hermanos que han estado enfermos y ya se han recuperado, les seguimos pidiendo por aquellos que siguen enfermos, les seguimos pidiendo que oren por aquellos hermanos que pues están ahorita en un tiempo de tristeza por la parte de algún ser querido y les pedimos que sigamos orando por ellos, por fortaleza, que Dios los abrace, que Dios los ayude a seguir adelante Señor, recordando que siempre es Dios quien nos mantiene y es quien nos ayuda en todo momento. Les pedimos por nuestro hermano Aarón para que él se recupere su salud también y les pedimos que sigamos orando por aquellos que tienen necesidades también económicas, de trabajo, los que han sido afectados en sus negocios y seguimos pidiendo que sigan orando por ellos. Damos gracias a Dios por estos medios que nos da también para seguir llevando su palabra, su mensaje y que es para honra y gloria suya. Les voy a pedir por favor que me acompañen en una oración y les pido por favor que inclinen su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en todo lugar, le damos muchas gracias Señor, porque tú has sido bueno con nosotros Señor, has sido paciente, has sido misericordioso. Gracias porque eres tú quien nos sustenta y nos guarda Señor. Gracias porque eres tú Señor quien está al pendiente de nuestras necesidades. Gracias porque eres tú quien las suple. Gracias porque todo proviene de ti Señor. Gracias Padre porque has cuidado a las familias, a los adultos mayores, has guardado a tus hijos Señor. Y has permitido Señor también que tu palabra siga predicando de una u otra forma Señor, por estos medios también, por las redes sociales Señor. Te damos gracias Señor porque has permitido que hermanos ya salgan de los hospitales, has permitido que la gente se vaya recuperando Señor. Y también Padre has hecho tu voluntad en aquellos que han partido de tu presencia Señor. Sabemos que ante tu voluntad Señor no podemos hacer absolutamente nada, sino simplemente aceptarla. Aunque muchas veces no la entendemos y hay cosas que no entenderemos aquí en la tierra, pero las entenderemos cuando estemos en tu presencia Señor. Te pedimos Señor por esas familias que están pasando por esos momentos, para que tú los guardes en tu mano Señor, para que tú les des paz y tranquilidad Señor, para que tu palabra en sus vidas sea de aliento, sea refrescante Señor, a su corazón. Y te seguimos pidiendo Señor por fortaleza y la ayuda para todos nosotros Señor y la confianza que no se pierda en ti Señor. Te pedimos que nos ayudes en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza. Y te pedimos Señor que simplemente sintamos tu amor Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo muere en nosotros Señor, porque hemos creído en Jesucristo como Señor Salvador. Te pedimos Señor que lo alimentemos cada día Señor. Perdónanos si muchas veces no lo hacemos Señor, si somos inconstantes Señor, en la lectura, en la oración. Si fallamos delante de tu presencia Señor, perdónanos. Y ayúdanos Señor a ser mejores hijos para ti Señor. Y que las cosas que tú nos quieras enseñar Señor, por todas estas situaciones que están pasando Señor. No solamente aquí en nuestro estado, sino en el mundo. Que nos ayudes a entender Señor. Y no cuestionar el por qué, sino el para qué. Para qué estás permitiendo a nosotros tal vez la enfermedad. Para qué estás permitiendo a nosotros la angustia. Todo lo que está pasando Señor. Ayúdanos a entenderlo. Y ayúdanos a sobrellevarlo Señor. Porque solamente tú eres el único que puede hacer eso en nuestras vidas y en nuestro corazón Señor. Te seguimos pidiendo por las necesidades económicas, necesidades de trabajo. Por los negocios de nuestros hermanos que han sido afectados. Que tú les permitas recuperarse poco a poco Señor. Que tú también les des paz Señor. En su corazón. Sabiendo que tú los sustentas en lo básico. El alimento, el vestido, un hogar Señor. Lo más importante ahorita que hemos entendido es que haya salud. Sin salud Señor, por más que tengamos todo el dinero del mundo. Simplemente no es lo mismo. Te pedimos que tú nos sigas cuidando Señor. Protegiendo las salidas que tengamos Señor por necesidades. Y nos siga regresando conmigo a nuestros hogares Señor. Ayuda Señor a nuestros pastores, nuestros líderes. Bendícelos, bendice a nuestra iglesia. Bendice los planes que hay para este año Señor. Bendice el seminario. Bendice todo lo que se está haciendo Señor. Bendice también Señor. Y guarda a aquellos hermanos en la fe que son de otras iglesias que conocemos Señor. Y que también están pasando por situaciones difíciles Señor. Que tú los guardes Señor también. Y les ayudes a estar bien delante de tus ojos Señor. Ayúdanos Padre a estar confiados en todo momento en ti Señor. Que no dudemos, sino que te busquemos por medio de tu palabra Señor. Y el por medio de la oración Señor. Gracias por todo tu amor, tu misericordia Señor. Ponemos este culto en tus manos. Para honra y gloria tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Les voy a invitar hermanos a que tengamos este himno que vamos a entonar. Es para honra y gloria nuestro Dios. Les pido que preparen sus corazones. Comprado por sangre de Cristo, compuesto al cielo robó. Librado por gracia infinita, que hace que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo que está en el cielo robó. Soy libre de pena y conca, su gozo él me hace sentir. Que llena de gracia mi alma, lo que está en el cielo robó. Lo sé, lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito, y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, lo sé, un prado por sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy bien, damos gracias a Dios por este himno que acabamos de entonar. Y ahora les pido, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Les voy a dar los momentos para que lo busquen, y ya que estemos listos para tener la lectura. Muy bien, hermanos, vamos a tener la lectura en Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Damos gracias a Dios por su palabra. Y ahora nuevamente les invito a entonar el siguiente himno. Para honra y gloria de nuestro Dios, nuevamente preparar nuestro corazón. Y que sea para su honra y su gloria. Al Cristo vivo sirvo, y él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, él vive, hoy vive en Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante el Redentor. Él vive, él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero, contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo en mi vida que ando está. Él vive, él vive, hoy vive en Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante el Redentor. Él vive, él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Ruegos y caos cristianos, hoy himnos entonar. Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, él vive, hoy vive en Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante el Redentor. Él vive, él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Muy bien, damos gracias a Dios por este himno nuevamente. Y ahora les vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor Ricardo Reséndez de traer el mensaje y la predicación para este día. Yo les deseo que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, los guarde. Y nuevamente sigamos orando unos por otros. Muy buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana de domingo 31 de enero. Estamos ya por comenzar el mes de febrero. Hermanos, vamos a orar. Vamos a ponernos en manos del Señor para que Él nos dirija en todo. Padre Santo, gracias. Te damos porque nos permites predicar tu palabra. a través de estos medios. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús que me perdones mis pecados, que me llenes de tu Espíritu Santo, Padre, y que me uses. Que me uses, Padre, para edificación de tu iglesia y de tus hijos. Y también, Señor, para que si alguien no te conoce, pueda escuchar tu palabra y pueda, Señor, germinar esa semilla en su corazón. Bendíceme, te lo suplico en el nombre de Jesús, humildemente. Amén. Bien, ya tuvimos nuestra lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y le he puesto como título a este sermón, todo tiene solución, también la muerte. Hace poco, todavía, el día de hoy, escuché esa frase a través de la radio, cuando la locutora decía, todo tiene solución menos la muerte, porque eso fue lo que pensaron, estoy casi seguro. Pero, hermanos, bíblicamente, cuando uno está en la palabra de Dios, cuando uno tiene cabida en su corazón, cuando ha germinado la palabra en un hombre, en una mujer que ha recibido a Cristo o a Jesucristo, el problema de la muerte ya está solucionado. O si quiere, enfocarlo de otra manera, la muerte tiene solución. Todo tiene solución, también la muerte. Hoy quiero hablar un poco acerca de esto. No voy a hacer específicamente eso, pero todos hemos estado pasando momentos críticos, difíciles, de tristeza. Yo creo que la muerte ha llegado, si no a todos, a casi todos los hogares con algún familiar segundo o tercero en la casa. Yo agradezco a Dios por la vida de mis cuñados, el hermano Pedro Martínez, la hermana Ofelia Martínez, porque ellos conocieron a Jesucristo. Y hacíamos un recuento que nada más, donde yo vivo, donde tienen su casa también, nada más, en un pedacito de la cuadra, no de la colonia, de la cuadra, cinco personas han fallecido. Y esto es muy triste. Y también el Señor me ha permitido estar compartiendo el Evangelio en algunos funerales, y yo menciono que lo que es causa de tristeza cuando Cristo está, es causa de gozo y alegría por las promesas que tenemos. Yo quiero tocar este punto con ese propósito, con ese enfoque de alegrarnos, de gozarnos del Señor, los que tenemos a Cristo. El apóstol Pablo, bien lo dijo en la Carta a los Filipenses, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero, hermanos, dice la Escritura, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esa es la frase con la que comenzamos. En este pasaje podemos encontrar al Señor Jesús, hablando con sus discípulos, acerca de la muerte. Alguien me puede decir, aquí no están hablando de la muerte, ahorita les explico eso. El Señor está hablando con sus discípulos, acerca de la muerte y de la fe, que deben tener en Él, como Señor y como Salvador. Pues Cristo Jesús, es el único camino para llegar al Padre, y para obtener una morada eterna en el cielo. Así también nosotros, tenemos que saber, conocer, que el único camino al Padre, es Jesucristo. No hay nadie más. Y sólo a través de Jesucristo, podemos obtener la salvación, y la vida eterna. Por lo que, o por lo cual, tenemos que decidir, mientras estamos con vida, a dónde queremos ir, después de la muerte. Así que, ¿cómo ve usted ese dicho que dice, todo tiene solución, menos la muerte? Yo le voy a explicar con la Escritura, lo que dice al respecto a nuestro Señor. Yo creo, y por eso lo titulé, todo tiene solución, incluso también la muerte. Eso es lo que voy a tratar de desarrollar, y compartir con ustedes. Lo vamos a constatar en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Afirma que la muerte no sólo tiene solución, sino que tiene promesa de parte de Dios. Escogiendo la mejor solución es el tema. Y como primer punto, tengo cinco puntos que voy a compartir. No voy a tardar mucho, tal vez menos de lo que tardo comúnmente. Pero los cinco puntos, empiezan con la letra P, de papá, de padre. Miren, punto uno. El problema humano. El problema humano. Dice Juan, capítulo 14, versículo 1, en la primera parte. No se turbe vuestro corazón. Podríamos, siempre digo esto, ¿verdad? Podríamos tener un tema nada más con esas cinco palabras. No se turbe vuestro corazón. Y hablamos en este primer punto del problema humano. ¿Cuál es el problema? Bueno, habla de una turbación a causa de algo. Algo está ocasionando que se turbe el corazón de los discípulos. La palabra turbación o turbe viene de una palabra griega, tarazo, que significa incertidumbre, agitar, remover el agua, alborotar, alborotar, inquietar, perturbar. Y claro, eso hace que nuestro corazón no esté a gusto, no esté tranquilo. Y eso es lo que estaba pasando, aconteciendo con los discípulos. Y eso es lo que hace que veamos a la muerte como un problema. El contexto del capítulo 14 es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Porque iban a ser perseguidos. Inclusive, iban a morir por causa del Evangelio, por causa de Jesús. Y ese fue el contexto. Cuando Jesús estaba hablando con Pedro, y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, es posible que tú vas a morir. Y Pedro, muy efusivo, tenía sus ventajas, Pedro, el apóstol, muy efusivo, le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Cuando sea, cuando quiera, yo estoy listo. Y el Señor conocía su corazón. Y Jesús le dice a Pedro, tu vida pondrás por mí, Pedro. De veras. De cierto, te digo que no cantar el gallo, sin que me hayas negado, tres veces. De alguna manera, estaban hablando, de la muerte, que iba a tener Pedro, en un futuro. Ese es el contexto. Y por eso, los discípulos, estaban alrededor, se estaban, intranquilizando, por el tema, y por lo que iba a pasar. Jesús, no solamente conocía, el corazón de Pedro, sino que conocía, el corazón, de todos. Y por eso, menciona, refiriéndose, a todos, no se turbe, nuestro corazón. la muerte no es un problema, para el Señor. Pero, hermanos, el corazón, de los discípulos, estaba siendo afectado. Y de alguna manera, los acontecimientos, la pérdida, de algún ser querido, cercano, a nosotros, inquieta, nuestro corazón. corazón. Y somos afectados, en nuestro corazón. Hermanos, el corazón, es el centro, de todo ser humano. O todo ser, viviente. En el corazón, radican, las emociones, los sentimientos, las decisiones, la voluntad. Y es por eso, que el enemigo, nuestro común, enemigo, Satanás, quiere turbar, quiere perturbar, tu corazón, quiere lastimar, tu corazón. Y quiere también, hacer, que culpes, a Dios, por todo, lo malo, que está pasando. El problema, no es la muerte. El real problema, el verdadero problema, es, ¿a dónde vamos, después, de la muerte, sin Cristo? Ese sí, es un verdadero problema. ¿A dónde vamos, después, de morir? Bueno, al principio, la muerte, hablando de la historia, de la historia bíblica, y de la historia de la humanidad, al principio, la muerte, sí fue un problema. ¿Sabes por qué? Porque la muerte, comenzó, con el pecado, del hombre. Ahí empezó, un problema. Dice, Romanos, 5, 12, por tanto, como el pecado, entró, en el mundo, por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte, pasó, a todos los hombres, a toda, la humanidad, por cuanto, todos, pecaron. y una vez, establecida la muerte, pasó, a toda la humanidad, y hoy, todos, 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 tenemos que pasar, por la muerte, a menos, que Cristo, venga, antes, de que moramos, usted y yo. porque Cristo, viene, pronto, se los, recuerdo, mis hermanos, y si acaso, alguien, piensa, que la muerte, sigue siendo un problema, permítame, explicarle, mis hermanos, Cristo, Jesús, venció, la muerte, hermanos, cuando Él, resucitó, yo no sé, cómo, no entiendo, puedan, adorar, a la muerte, cuando Cristo, Jesús, ya venció, a la muerte, porque la muerte, entró, por el pecado, la muerte, no es, nada bueno, por eso, Jesucristo, la venció, dice, el versículo, primera, Corintios, 15, 55, al 57, ¿dónde, está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que, el aguijón, de la muerte, es el pecado, y el poder, del pecado, la ley, más, gracias, sean, dadas, a Dios, que nos da, la victoria, por medio, de nuestro Señor, Jesucristo, si Jesucristo, venció, a la muerte, hermanos, nosotros, junto con Él, hemos vencido, la muerte, no hay, nada, que pueda, impedir, que disfrutemos, hermanos, de la vida, que sigue, después, de la muerte, ¿qué, les parece, mis hermanos? Número, dos, el plan, de Dios, el plan, de Dios, el primero, es, el problema humano, número dos, el plan, de Dios, versículo 14, versículo 1, segunda parte, crees en Dios, creer, también, en mí, este es el plan, del Señor, Él quiere, que creamos, en Él, no, en nadie más, no, en una persona, no, en una imagen, no, en alguna cosa, no, en algún lugar, no, hermanos, Él, quiere, que creamos, en Él, y Él, está diciendo, muy claro aquí, crees en Dios, si tu respuesta es sí, entonces dice, creer, también, en mí, Él, que creamos, en Él, Él es el creador, Él es nuestro hacedor, y Él nos ama tanto, tanto, que en su plan eterno, hermanos, tuvo que morir alguien por nosotros, tuvo que ver la muerte, por nosotros, en su plan eterno, envió a Jesucristo, a morir, por nosotros, y ahora, es, Jesús, el mismo Jesús, quien nos, recuerda, que todo es, en base, a, la, fe, crees en Dios, cree también en mí, esa fe, que tienes, en Dios, Padre, esa es la fe, que Jesús dice, esa es la fe, que yo necesito, que tengas, en mí, creer, en Dios, así, es, como deben, creer, en mí, la palabra, creer, hermanos, es una, palabra muy, enfática, no viene creer, dice, creer, hermanos, creer, no es opcional, es una orden, es una orden, y que no solamente, eh, se está requiriendo, eh, como fe, como prueba, hermanos, es, una orden con promesa, número tres, la, la promesa, de Jesús, la promesa, de Jesús, dice, el versículo, dos, y tres, en la casa, de mi padre, muchas, moradas, hay, si así no fuera, dice Jesús, yo, os lo hubiera dicho, voy pues, a preparar, lugar, para vosotros, y si me fuere, y os prepararé, lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, también, estéis, estos dos, versículos, hermanos, están, encapsulando, una tremenda, promesa, para todo aquel, que en él, cree, dice, Jesús, en la casa, de mi padre, hay, muchas, moradas, muchas, moradas, la casa, de su padre, hermanos, es la casa, de Jesús, él proviene, de ese lugar, de esa casa, la palabra, morada, yo tuve que buscarla, porque yo sabía, que era diferente, a casa, la palabra morada, viene de un griego, moné, moné, que significa, quedarse, quedarse, permanentemente, que significa, residencia, permanente, o residencia, definitiva, en mis tiempos, de infancia, hermanos, nunca se olviden, esos tiempos, algunos de ustedes, van a coincidir, conmigo, cuando, eh, estuvimos, viviendo, en diferentes, casas, mis padres, rentaban, casas, y yo, podría decir, sin echar números, fijos, que por lo menos, viví, en, no sé, siete, diez casas, diferentes, de renta, ninguna, de esas casas, era propia, no eran, permanentes, después, mis padres, con mucho, esfuerzo, se hicieron, de una casa, propia, gracias a Dios, y ahorita, prácticamente, cada uno, de mis hermanos, tienen, eh, casa propia, y algunos, hasta dos casas, que bendición, pero, quiero decir una cosa, nosotros, tenemos, la casa, que, mi suegra, dejó, a mi esposa, y a uno, de sus hermanos, y también, por la gracia de Dios, tenemos una, casa, que sacamos, por medio, de inforabil, y la tenemos, eh, compartida, prestada, pero aún así, usted me puede decir, que tiene su casa propia, que a usted le costó, que usted, ahorró por ella, puede tener, hasta dos, o tres, casas, pero aún, así, esa casa, es pasajera, esa casa, se va a quedar aquí, entonces, la palabra, morada, no significa, casa, pasajera, casa, que se termina, casa, que, que, se desbarata, que se hace vieja, que se desmorona, aunque sea suya, aunque la pagó, no significa eso, morada, quiere decir, una, residencia, permanente, definitiva, donde usted, y yo, vamos, a estar, para siempre, vuelvo a recordar, lo que he dicho, en varios sermones, hermanos, solo, vamos, de paso, en esa tierra, y gloria a Dios, por los que ya, se nos, adelantaron, la muerte, no es ningún problema, ellos ahora, disfrutan, de la vida, eterna, con nuestro, Señor, así que, hermanos, la morada, es un lugar, definitivo, y sabe una cosa, Jesús, mismo, Él, fue, a preparar, lugar, para nosotros, voy pues, a preparar, lugar, para vosotros, si la casa, es del Padre, y es Jesús, quien está preparando, lugar, para nosotros, entonces, la casa, es de Jesús, conclusión, dice, la escritura, dijo Jesús, el Padre, el Padre y yo, uno, somos, esa es, hermanos, una conclusión, de la morada, y del lugar, que Jesucristo, está preparando, para nosotros, Jesús, es, nuestro, anfitrión, principal, en esas, moradas, y hermanos, hay una seguridad, confirmada, por Jesús, dice, voy, pues, a preparar, lugar, para vosotros, y luego, regreso, para que, donde yo estoy, vosotros, también, estéis, hermanos, que, promesa, y si esa promesa, no le conmueve, no le emociona, hermanos, yo no sé, que podrá, emocionar, hermanos, les recuerdo, los primeros tres puntos, el problema, humano, el plan, de Dios, la promesa, de Jesús, número cuatro, los, participantes, del plan, de Dios, y de la promesa, de Jesús, los, participantes, versículo, eh, cuatro, Juan catorce, cuatro, dice, y sabéis, a dónde voy, y sabéis, el camino, hermanos, ¿quiénes son los participantes? miren, déjenme decir una cosa, aquellos, que nos están viendo, que no se congregan, que no van a una iglesia, tal vez, no han tomado, una decisión, seria, por Cristo, o con Cristo, déjenme decirle, si usted no sabe, cuál es el camino, entonces, la promesa, el plan, la promesa, no es para usted, todavía, el Señor quiere, que usted conozca el camino, que usted sepa, el camino, para que, la promesa, sea para usted, para que usted, también, participe, ¿quiénes son los partícipes, de este plan, de Dios, de esta promesa, de Jesús, los que saben, el camino, los que creen, en Dios, pero, que creen, de veras, no solamente, a por aquí pasó hoy, y yo creo, hermano, no, 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 que creen, de veras, en su mente, y en su corazón, que creen en Dios, que creen, y confían, en Cristo, los que saben, escoger, el mejor camino, en pocas palabras, los que reciben, a Cristo, en su corazón, los que, aceptan, a Jesucristo, como Señor, y Salvador, de sus vidas, esos son los partícipes, del plan, y la promesa, de Jesús, Número 5, la premisa, del camino, al Padre, batallé, para conseguir, esta palabra, porque tenía, que hacer, con la letra P, no quería forzar, pero, la premisa, ahorita les explico, que es, versículos 5 y 6, de Juan 14, le digo, Tomás, Señor, no sabemos, a donde vas, como pues, podemos, saber, el camino, acuérdense, que les dije, que Jesús, conocía, el corazón, de todos, se había dirigido, a Pedro, ahorita, está, con Tomás, y Tomás, está cuestionando, a Jesús, no sabemos, a donde vas, como pues, podemos saber, el camino, Jesús, no se molesta, por la pregunta, él conocía, su corazón, su pregunta, era válida, era honesta, y era justa, era justa, Jesús, le dijo, versículos 6, yo, soy, el camino, y la verdad, y la vida, nadie, viene al Padre, sino por mí, porque, menciona, Jesús, que él es el camino, la verdad, y la vida, volvemos, al contexto, antes de Juan, capítulo 14, porque estaban hablando, de dónde iban a ir, si acaso, llegaban, a morir, por la causa, de la persecución, o por causa, de Cristo, Cristo, Jesús, volvía, al tema, bueno, estaban, tomadas preguntas, cuál es el, el camino, cómo, conocemos el camino, cómo vamos a saber, del camino, cómo podemos saber, y Jesús, simplemente, yo soy el camino, y no solamente el camino, yo soy, la verdad, porque, habrá, muchos, que van a hablar, en mi nombre, habrá, algunas, sectas, habrá, algunos, grupos diferentes, pero, yo, soy, el único, camino, yo soy la verdad, y si Jesús dijo, yo soy la verdad, entonces, los demás, no son, la verdad, que es, una premisa, premisa, una premisa, es, la afirmación, o idea, que se da como cierta, como segura, y que sirve, de base, a un razonamiento, o alguna discusión, comprobándose, la veracidad, esa es una premisa, entonces, la premisa, del camino, al Padre, estamos, afirmando, que Jesús, es, la premisa, Él es el camino, Él es, la verdad, y Él es, la vida, hermanos, recuerden, a, que Tomás, el apóstol, le decía, en el incrédulo, Tomás, el incrédulo, y es, precisamente, Tomás, quien argumenta, o quien pregunta, cuestiona, acerca, del camino, pero el contexto, es, la muerte, porque iban, a morir, o por lo menos, Jesús, se los estaba explicando, Jesús, afirma, y confirma, a Tomás, que su respuesta, es, verdadera, es, a través, de Cristo, como pues se puede llegar, al Padre, para llegar a un lugar, para dirigirse de un lugar, a otro lugar, se requiere un camino, para ir al cielo, para ir al Padre, se requiere un camino, y el camino, dice Jesús, a Tomás, soy yo, Cristo, Jesús, Jesús, es, el camino, el único camino, Jesús, es, la verdad, la única, verdad, Jesús, es, la vida, hermanos, la única vida, y aún, después, de la muerte, sigue, siendo, la vida, el que en mí, cree, dice, la escritura, el que en mí, cree, aunque esté muerto, resucitará, vivirá, es, la vida, en Cristo, hermanos, y no está hablando, de esta vida, que se termina, que hoy, puede terminar, nuestra vida, en un momento, en un segundo, pero hermanos, ahí comienza, la verdadera vida, en Cristo, si, nos aferramos, a la vida, queremos vivir, queremos ver, nuestros hijos crecer, queremos ver, a nuestros hijos, eh, casarse, queremos ver, a los hijos, de nuestros hijos, ser nuestro anhelo, ser lo que la, nuestra carne, anhela, y no es, un anhelo malo, es, es bueno eso, pero la Biblia nos enseña, que hay algo mucho mejor, Pablo, nos dijo, en Filipenses, 1, 21, para mí, el vivir, es Cristo, pero el morir, es ganancia, ahí en Filipenses, también, capítulo 4, versículo 20, más, nuestra ciudadanía, está, en los cielos, de donde esperamos, al Salvador, allá, es nuestro lugar, si, lo confieso, yo mismo, todavía, carnalmente, no quisiera morir, pero hermanos, yo estoy listo, para morir, si el Señor me permite, el tiempo, que Él quiera, y tal vez, nos queramos aferrar, pero hermanos, es, inimaginable, a nuestro, pensamiento terrenal, lo que vamos a vivir, con nuestro Señor, si nuestros muertos, nuestros seres queridos, que ya se fueron, pudieran, hablarnos, por teléfono, por celular, para decirnos, nombre, no saben, de lo que se están perdiendo, si ustedes supieran, cómo estamos, cómo nos gozamos, cómo estamos, con el Señor, no sé, son las cosas, que alcanzo, a imaginar, con mi mente, limitada, hermanos, pero, pero Pablo, estaba consciente, de lo que decía, vivo por Cristo, pero morir, es ganancia, y vuelvo a recordar, las palabras, de nuestro hermano, amado, pastor, Rosendo Pruneda, que hace poco, se fue, a encontrarse, con su Señor, y Salvador, decía el hermano, no tengo la muerte, estoy listo, para la muerte, pero no tengo prisa, y así, muchos de nosotros, hermanos, la muerte, no es un problema, es el comienzo, hermanos, de una, nueva, vida, y Jesús, está, hablando, con sus discípulos, no se turba, vuestro corazón, no tengan miedo, crean en Dios, crean en mí, voy, a preparar, un lugar, eterno, permanente, definitivo, para cada, uno, de ustedes, ¿dónde? en la casa, de mi padre, ¿y cómo vamos a llegar allá? dice Tomás, crean en mí, nada más, yo soy el camino, el único camino, yo soy la verdad, la única verdad, yo soy la vida, la única vida, y aún, después, de la muerte, sigue la vida, todo, lo que necesitamos, es, creer, en Dios, creer, en Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y si la iglesia, me está, escuchando, quiero decirles, hermanos, para ustedes, la muerte, ya no es ningún problema, pero aquellos, que nos están viendo, o nos están escuchando, a través, de una grabación, a través, de Facebook, a través, de YouTube, o Spotify, por donde usted, nos está escuchando, o viendo, si usted, si usted, no, ha recibido, a Jesucristo, como su Señor, como su Salvador, usted, usted, si va a tener problemas, con la muerte, ¿sabe por qué? Porque, después de morir, terrenalmente, cuando usted muere, en esta tierra, usted va, a pasar, a otra muerte, que es la muerte, eterna, en el infierno, ¿por qué? Yo no fui tan malo, yo me porté bien, yo no tenía vicios, esos no son requisitos, para ir al cielo, el único requisito, que Jesús, está pidiendo, en este pasaje, crees en Dios, cree, en mí, es Cristo, el camino, la verdad, y la vida, para poder llegar, al Padre, al cielo, a la morada, eterna, solamente, en él, ¿por qué quedarse así? ¿por qué, si usted, tiene esta oportunidad, en este momento, usted, puede decidir, lo que quiere hacer, en su vida, no se turbe, vuestro corazón, crean en mí, dice Jesucristo, ¿por qué no creen en Jesús? ¿por qué no creen, en Jesús? en este momento, ¿por qué no entregarle, su vida, y su corazón? Voy a tener, dos conclusiones, una, para la iglesia, para los hermanos, amados, de la iglesia, para los hijos de Dios, Dios, el único requisito, para obtener la promesa, es creer en Jesucristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, y nosotros, ya lo hicimos, hermanos, oremos, tengamos fe, permanezcamos, cerca del Señor, para que el gozo, del Señor, siempre, esté con nosotros, hermanos, nosotros, ya somos salvos, somos hijos de Dios, ya tenemos, un lugar, Jesucristo, lo fue a preparar, para nosotros, no se preocupen, cuídense, cuídense mucho, pero ya tenemos, un lugar, como dijo, el pastor, por una edad, no hay prisa, cuando Dios quiera, pero no hay prisa, por lo tanto, cuídense, y cuide a los suyos, ya tenemos a Cristo, ya tenemos un lugar, pero la segunda invitación, para los que no han creído en Cristo, la única solución, para la muerte, es Cristo, porque Cristo venció la muerte, porque, no recibir a Cristo, en este momento, como tu Señor, como tu Salvador, si tu corazón, está intranquilo, si tu corazón, está perturbado, si tu corazón, está con miedo, con pánico, tu corazón, está turbado, tú necesitas a Cristo, y hoy, es el momento, apropiado, para que le recibas, permíteme, hacer una oración, ora conmigo, para que Cristo, entre tu vida, entre tu corazón, para que sea tu Señor, para que sea tu Salvador, para que tengas, un lugar, con Él, en el cielo, ora conmigo, inclina, tu rostro, cierra tus ojos, y ora conmigo, y repite, y dile, Señor Jesús, en esta hora, reconozco, que soy pecador, me arrepiento, de mis pecados, perdóname Señor, y Señor, ya no quiero, tener intranquilo, mi corazón, ya no quiero, sentir miedo, ni pánico, Señor Jesús, en esta hora, te abro la puerta, de mi corazón, para que entres, a mi vida, para que entres, a mi corazón, para que tomes, el control, de mi vida, para que seas, mi Señor, mi Salvador, te abro mi corazón, entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, en tu nombre, te lo pido, Jesús, Amén, Amigo, amiga, si usted, hizo esta oración, conmigo, usted, acaba de recibir, a Jesucristo, como su Señor, como su Salvador, yo le invito, para que nos escriban, ya sea, a través de Facebook, o de YouTube, o por celular, ahí están nuestros números, comuníquese con nosotros, estamos para ayudarles, estamos para servirles, Cristo viene pronto, y usted, que ya recibió a Jesucristo, ahora, tiene un lugar, con Él, en el cielo, voy, pues, a preparar, lugar, para vosotros, no se aturbe, a vuestro corazón, ni tenga miedo, creen en Dios, ahora, han creído, en mí, Dios, les bendiga, y gracias. y gracias. Gracias por ver el video.